Hasta que ya se volvió algo incontrolable amigos, empezaban a pegarle patadas a la puerta para que uno le abriera. Voy a mostrarles exactamente en donde vivo. Desde hace unos meses empezó todo esto, pues empezaron a venir, se dieron cuenta donde yo vivía, no sé cómo, y tocaban, me gritaban, me llamaban, yo salía, les respondía en buena onda, todo bien, jajaja, y hasta ahí todo normal. Luego, a los días, empezaban a venir los mismos o diferentes, y venían más. Yo a veces ya me hacía el que no estaba, porque imagínate tú tener que estar saliendo cada rato a lo mismo, se volvió un poco incómodo, y estoy aquí ocupado haciendo cualquier cosa, y empiezan a gritar afuera, a tocar la puerta o lo que sea, hasta que ya se volvió algo incontrolable amigos, a veces vienen grupitos de 10 a tocar las ventanas, a tocar la puerta, y eso que esto acá afuera tiene como una especie de reja que separa la puerta principal de la calle con la calle, pero se vuelve maluco porque empiezan a gritar, Tato, si no sale me desuscribo, Tato, haga un reto, Tato, haga una broma, Tato, ¿dónde está Buñuelito?, etc, 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 sé que muchos de ustedes estarán diciendo, men, pero suena divertido, tal vez por lo que yo estoy contándolo como si fuera gracioso, pero amigos, tal vez al principio es gracioso, pero llega un momento en donde uno dice, men, no, pues es maluco que se ponen a veces como a filgonear en la ventana a ver qué se logra ver, a veces empiezan a tirar piedritas en la ventana, en la puerta, para que uno ponga cuidado, a veces cuando yo salgo, están por ahí sentados, esperando a que yo salga, como espiando, es un poco incómodo, así que me tocó tomar esta decisión de irme de aquí, y de paso, me voy a ir de la ciudad, ¿te cu...? Sí, amigos, me voy a ir para un lugar que yo creo que esto les va a gustar a ustedes, les va a encantar, es que todo pasa por algo, amigos, yo siempre he dicho que la vida le pone a uno cosas por alguna razón, El Terminator anda tranquilo, entonces uno le toca y se despierta, así soy yo cada rato, amigos, uno aquí tranquilito haciendo algo, vienen y le tocan y lo despiertan, o lo mismo Morita, está en su hora de almuerzo comiendo tranquilita, empieza Morita, 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 y no la dejan almorzar, así me he sentido yo todos estos días, amigos, hasta que ya tomé la decisión, en este momento la casa está un poco desorganizada, porque estamos empacando, lógicamente, porque dentro de unos días nos vamos a ir de acá, en este momento no tengo muy claro para qué casa me voy a ir, porque hay varias opciones, si ustedes apoyan duro este video y me dicen si quieren verlo, les muestro un video de las casas que he estado viendo, las opciones que he estado viendo, a ver con cuál casa me quedo, y eso va a ser un vlog algo entretenido, pero si veo que le dan apoyo a este video y me lo piden, o si no, no lo subo, ¿listo? Así que poco a poco estamos organizando acá, para pues no estar corriendo con el trasteo, y ya cuando ya se decida la casa y toda la cosa, arrancar. Muchos de ustedes ya saben que conlleva un trasteo, mudarse de casa, pues amigos, esto es algo muy maluco, yo siempre lo he detestado, ahí está ropa del bebé acá encima del computador, porque todo esto está un desorden, y quiero que me comenten ahí en los comentarios, cuántas veces en su vida, se han mudado de casa. Pues amigos, les voy a contar un dato curioso, mientras yo viví con mis papás, nunca me mudé de casa, siempre vivimos en la misma, prácticamente desde que yo nací, estábamos viviendo en esa casa, hasta que yo me fui a vivir solo, ya cuando estaba con todo esto de YouTube, y toda la vaina, desde ese tiempo hasta la fecha, con esta mudanza, creo que ya van 15 veces que me mudo, amigos, Dios mío, yo una vez me mudé 4 veces en un año, y creo que esto nunca se los había comentado, pero una de esas 4 veces en el año, me mudé por la misma situación que está pasando en esta casa, amigos, se dieron cuenta en donde vivo, y eso era una locura, men, en serio que era un poco abrumador, saber que si vas a salir, te ibas a encontrar con mucha gente allá afuera, esperándote, empezaban a pegarle patadas a la puerta, para que uno le abriera, se volvía algo fastidioso, pero creo que nunca lo comenté, ahora, antes de ponernos a desarmar, lo que hay que desarmar, para ir organizando lo del trasteo, les voy a mostrar esta casa, tal vez muchos de ustedes, ya descubrieron desde hace tiempo, cuál es esta casa, y para los que no sepan, de qué carajos estoy hablando, amigos, es que en esta casa, yo ya había vivido en el pasado, eso no me lo esperaba, como así, tanto que tú ya habías vivido en esta casa, pues amigos, les voy a dar una pista, si entramos a este cuarto, yo creo que con esto, se dan cuenta de qué les estoy hablando, pues primero, se van a dar cuenta, que esto está muy desorganizado, porque estamos organizando lo del trasteo, pero yo creo que con esto, ya lo saben, los que ya lo descubrieron, comentenlo ahí, por favor, en los comentarios, y para los que no saben absolutamente nada, de lo que estoy hablando, aquí, en este cuarto, fue donde se grabó el 24 horas, encerrado, sin tecnología, parte 2, se acuerdan que esta puerta, la habían destrozado, y ta 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 ta, pues amigos, ya hay una nueva acá, por supuesto, que me tocó pagarla totalmente nueva, porque la volvieron una, y por qué pasó eso, pues amigos, activaron un spray de pimienta, y esto se volvió una locura, si no se han visto ese video, vaya, ya véanselo, aquí empacando toda la ropa, amigos, me encontré esto, muchos se preguntarán, ¿qué carajos es esto? pues amigos, la última vez que fui a México, mi gran amigo, Retojorjais, me lo regaló, fuimos a visitar un pueblo, que no recuerdo en este momento, como se llama, y es un pueblo, donde vendían puros muñequitos de estos, el loco, un pro, y me dijo, Tato, te lo regalo hermano, para que nunca te olvides de mí, y aquí lo tengo guardado hermano, no te olvido, algún día volveré a México, besito, y sigamos, amigos, aquí organizando el escritorio, cosas que me voy a llevar, y que voy a dejar, me encontré una cosa, miren esto, alguien se acuerda de esta cosa men, no quiero decir el nombre, porque ya saben lo que pasa, pero miren esto amigos, solo los old recordarán este reto men, porque fue un señor reto que se hizo, por ahí les voy a poner unas imágenes sin sonido, para que se refresquen, para que miren que bueno que paso y toda la cosa, pero wow men, yo no me acordaba que tenía esto guardado, y además, aquí hay puras monedas mexicanas, de cuando fui a México, mírenla acá, las tengo ahí de recuerdos, y aquí está la legendaria GoPro amigos, miren esto, y esta fue la que se cayó por allá en la montaña, cuando casi me voy a conocer a mamá Coco men, aquí también está la caja de la pium pium, y ya saben cuál es la pium pium amigos, y bueno, alguna que otra cosita más, ¡ay! miren esta belleza, esta reliquia men, la primer cámara que compré, para mejorar el contenido de mi canal amigos, mírenla aquí, funcionará, no lo sé amigos, tal vez un día de estos, la ponga a prueba, y grabe un vlog con ella, a ver cómo se ve, la verdad no sé qué más emblemático, pudo haber pasado en esta casa, como para mostrarles amigos, pues este es el cuarto normal, que ahora es el cuarto también, junto con el bebé, está la cama del bebé, y todo que ya estamos desarmando también, para lo del trasteo, y también no sé si de pronto, si había visto, ya la casa tiene un techo diferente, men, este techo antes no existía acá, voy a hacer algo, que sé que a muchos de ustedes, les va a gustar, y les va a causar mucha curiosidad, voy a mostrarles exactamente, en dónde vivo, pues lo voy a hacer, ya que me voy a ir de esta casa, y da igual, y pues aprovechando esta situación amigos, vamos a ver un boxing, del lugar donde vivo, aquí está la parte de afuera, de la casa amigos, hay cosas que tenemos guardadas acá afuera, aquí se están colgando unas cosas, que se lavaron para el trasteo, aquí ya estamos sacando cajas, y toda la vaina que nos vamos a llevar, acá está la otra reja de seguridad, que les digo men, vamos a abrir acá, miren amigos, aquí es donde vivo, miren esto, vivo al lado de la naturaleza, allá al fondo, hay una cancha grandísima, hay un perro ahí, aquí hay más naturaleza, hay árboles amigos, me encanta vivir acá, lástima que me tengo que ir, de hecho si caminamos un poco, por acá van a ver más naturaleza men, por allí tienen una casa para palomas, y toda la cosa, aquí como lo pueden ver, amigos, este es el lugar donde he estado viviendo, todo este tiempo, todos estos meses, lástima que me tenga que ir, lo repito, porque me encanta, vivir así como tan cerca de la naturaleza men, de hecho por acá, salió una familia de guatines, todas las mañanas, en las tardes, salen a comer por acá, y se meten por allá, en la selva, todos felices, todos contentos, y los amaneceres por acá, son muy bonitos amigos, el sol se ve saliendo, y toda la vaina, brutal, de hecho, veo una mata de lulo, grandísima, acá, que la verdad, no había visto, este si es el lulo, que se puede comer, o no, miren esas hojotas amigos, yo si creo que este sea el lulo, que se pueda comer, pero vamos a dejarlo ahí quietico, porque seguramente, es la comida de los guatines, que les estoy mencionando amigos, así que, ahí está amigos, unboxing de donde estoy viviendo, en este momento, volvemos a casa, Morita no se sale, si uno no le dice, men, es una perrita juiciosa, y es mejor evitar, porque Morita es muy pequeñita, y de pronto la muerde un perro, ahora, como carajos, se pudieron haber dado cuenta, en donde vivo, pues amigos, yo tengo varias hipótesis, la primera, es que como toda persona, yo tengo que salir, a la calle, a hacer cosas, a grabar videos, a hacer diligencias, o lo que sea, de vez en cuando, me encontraba gente, por acá cerca, y esa gente, yo creo que me siguió, y vio donde entré, y vio que me quedé acá, así que asumieron, que yo vivo por acá, la segunda hipótesis, es que yo creo, que es culpa de la moto, del Capitán América, pues amigos, allá en el antejardín, donde ustedes acaban de ver, yo tenía la moto parqueada, yo la tenía cubierta, pero a veces, venteaba tan duro, que le quitaba esa cubierta, no falta el que vio la moto, esa moto es muy llamativa, amigos, ustedes donde pasen, ven una moto de esas, voltean la mirada, seguro, porque la moto es muy bonita, seguro alguien, que la conoce, la vio, y dijo, esa moto, que hacia acá, boom, se dieron cuenta, que yo vivo acá, y no sé, que más hipótesis hayan, si ustedes tienen, alguna otra hipótesis, por favor, comentenla ahí, porque yo siempre, he sido muy cuidadoso, en los lugares, donde he estado viviendo, para que no pasen, estas situaciones, pero bueno amigos, ahora, para donde carajos, te vas a ir a vivir, tanto, que eso no se los he contado, hasta el momento, amigos, yo creo que a ustedes, les va a gustar, les repito, y es que me voy a ir a vivir, a zarzal, no, no, si amigos, me voy a ir a vivir, al pueblo, donde nació el real team, allá vive Camilo, ya muchos saben, que allá vive siendo, campuñuelito, pues vamos a quedar, muy cerca, vamos a poder grabar videos, pues ya al estar tan cerca, ya no es un impedimento, por la distancia, voy a quedar bien cerca, del búnker, pues porque si queda bien cerca, zarzal, así que a ver si por fin, lo podemos terminar, ya que esto ha sido un problema, ya saben, por lo de la caída del puente, para poder llegar al búnker, tocar una vuelta inmensa, amigos, si antes era complicado, sabiendo que no había puente dañado, ni nada, ahora imaginen que un puente dañado, entonces a ver si por fin, terminamos el búnker, amigos, esta va a ser la primer vez, en mi vida, que yo vivo afuera de Armenia, pues toda mi vida, he vivido en la misma ciudad, también he visto esto, como una oportunidad, de cambiar de aire, de cambiar de ambiente, a ver si de pronto, dejan de pasar, tantas cosas raras, que mantienen pasando, y por qué no, tal vez viviendo en el lugar, donde nació el Real Team, vuelvan cosas, que ustedes quieren que vuelvan, no lo sé, quién sabe, tal vez Camilo vuelva a YouTube, ya que me tiene ahí al lado, y deje la pereza, de grabar videos, no lo sé amigos, vamos a ver qué pasa, por ahora, vamos a seguir aquí empacando amigos, nos vemos en un siguiente video, acuerden de apoyar mucho el canal, mucho los videos, comentar, compartir, suscribirse, que es importantísimo, nos vemos en la siguiente, adiós.